Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo Institución de Asistencia Privada Presenta El Lado Humano del Periodismo Un Servicio de Anunciación Comunicación Altruista Compromiso y Servicio ¿Qué tal amigos de Anunciación TV? Muy buenos días, es un placer saludarles como cada mañana de miércoles y estamos encantados de recibir esta mañana en este estudio a Equipo Operativo y a Beneficiarios de La Colmena Escuela de Educación Especial Asociación Civil para Personas con Discapacidad Le doy la bienvenida a Josefina Landero Navarro que es fundadora de La Colmena Laura Salas Vázquez que es psicóloga de la misma institución y Fabiola Zagrero Telles quien es beneficiaria ¿Cómo están? Bueno, pues estamos muy encantadas también de venir a este programa ya hemos tenido ciertos lazos somos hermanos a través del periódico a través de ciertas entrevistas de radio pero es la primera vez que estamos en televisión Nosotros encantados de que estén aquí de que nos puedan platicar qué es lo que está haciendo La Colmena cuántos años lleva funcionando desde el 89 trabajando en favor de personas con discapacidad de este grupo vulnerable que existe en el país y que poco a poco va tomando mayor relevancia gracias a ustedes gracias a personas que trabajan en favor de este grupo ¿Qué es La Colmena? La Colmena es una institución donde arropa a chicos descapacitados pero no profundos porque profundos pues no se podría trabajar mucho con ellos ¿Qué entendemos como profundo? Pues que a ver Laurita que lo estuve mejor porque este recibimos chicos con o personas más bien ya no son chicos ya son personas a partir de los 15 años en adelante que tienen una discapacidad intelectual ¿Sí? que se puedan mover modeladas que reciban órdenes etcétera etcétera ¿Por qué? porque nos vamos a integrar a a a a a a la sociedad a la sociedad principalmente esa es nuestra nuestra labor aquí y y laboralmente que que tengan una inclusión también dentro de sus familias que no sean una carga dentro de sus familias y pues eso es lo que pretendemos o sea y lo hemos hecho durante 27 años que ya tenemos 27 años de labor ¿Cómo surge La Colmena? Ahora sí Pues una vez estando ah no primero yo tuve un chico síndrome de Down ¿Tienes? Sí y entonces el pediatra que era un amigo mío me dijo acabas de tener un hijo anormal nunca va a caminar nunca va a hablar y ni gastes no tiene no tiene cura entonces yo pensé ¿Cómo podría solucionarlo o algo? y entonces pensaba que habría escuelas más o menos que se que se dedicaran a tener muchachos discapacitados pero yo jamás me enteré que el síndrome de Down a veces es muy muy bueno muy bueno no tan malo y entonces él era síndrome de Down él es síndrome de Down y el doctor amigo mío me dijo pues ni gastes ni sales sobrando no nunca se va a hacer nada yo no tenía conocimiento de esto entonces desde entonces empezamos a luchar y no hemos parado ya tan viejita que estoy yo y sigo con los impetus de trabajando de trabajar para ellos para que más quisiera que tuvieran pues las instalaciones muy buenas pero pues no estamos muy bien que digamos no estamos tan mal porque no estamos en la en la calle pero platicando un día le dije yo a Laurita cómo ves si pudiéramos hacer algo pues estábamos bien pobrecitas bueno estamos todavía este se les pedía una sillita para sentarse a los alumnos entonces nos prestaron era una granja una granja de pollos y nos prestaron ahí un un espacio que nos pusimos a limpiar que había hasta la granja estaba tremendo porque era una bodega de pollos entonces este pues así fue nuestro así fue el inicio de de esta asociación que lleva 29 años 27 años la colmena trabajando en favor de este grupo poblacional Fabiola cómo te sientes yo bien bien qué es lo que más te gusta hacer en la colmena hay ahí no este ahí me gusta mucho porque ahí me siento muy feliz y desde que yo estoy tapeando y ya me me hice la maestra a mí me hice voy al baño y ya me voy al baño y ya y ya de eso ya ahí yo este trabajo ya en el poli excelente y cómo te preparas en un día para ir a la colmena qué es lo que haces te levantas te bañas como platícame platícanos como a las que como a la noche a la como a la noche no me baño porque porque tengo que tengo mucho frío y y ya y la mañana yo voy a de mañana voy a este a desayunar como a las 8 mi padre yo voy a desayunar y ya nada más a las 9 callado por mi escuela me allá me siento muy feliz excelente con qué programas cuenta la colmena mira la colmena este surgió precisamente con la necesidad de incluirlos y que fueran unas personas útiles y que a lo mejor pudieran tener algún trabajo alguna vez en la vida pero bueno en 27 años llevamos chicos que nos han han perseguido en esos 27 años han crecido entre ellos está el hijo de la maestra jose y bueno pues si si algunos han trabajado pero otros sus papás no han querido incluirlos dentro del área laboral pero ahí se han mantenido y se mantienen útiles qué hacemos en la colmena en la colmena casi no tenemos voluntariado con muchos lados porque los voluntariados son ellos o sea ellos haz de cuenta que es su casa si llegan limpian las mesas con las que trabajamos también tienen clases de cocina y pues teníamos serigrafía nada más que lo dejamos un poquito por los solventes que nos mareaban mucho y el lugar era muy cerrado entonces dejamos la serigrafía pero pues también tenemos académicas y en este año que acabamos de pasar pues tratamos de incluir a las personas con discapacidad principalmente en el arte porque veamos que a ellos les fascina bailar bueno pero no nada más hicimos eso sino que les empezamos a meter clases de danzas pero como una terapia y como un conocimiento de arte entonces pues ahí empezó uno por otro lado pues el arte no nada más es la danza entonces metimos artes plásticas vamos vamos a ir a una pausa pero me gustaría que regresando del corte sigamos hablando del arte en la colmena porque es muy importante para todos los niños para todas las personas y como lo pueden utilizar ustedes como lo utilizan como terapia para favorecer a beneficiarios de la institución amigos de Anunciación TV vamos a ir a una pausa recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también recuerden seguir a nuestros amigos de la colmena platicando con Josefina Landero Laura Salas y Fabiola Sagrero vamos a una pausa y regresamos vamos a hacer ¡Gracias! 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 Laura, ¿por qué es tan importante el arte en la colmena y cómo han cambiado los jóvenes, los beneficiarios que ustedes tienen, gracias a las clases que ustedes llevan a cabo, como por ejemplo la danza que nos platicabas hace un momento? Bueno, ya Fabiola te había platicado que es feliz. La felicidad es como que importante dentro de una participación social. Si tú eres feliz, estás bien. Y pues a ellos les hacía feliz bailar y por eso les metimos la clase de danza. Tienen un excelente maestro de danza que les está enseñando el conocimiento de su cuerpo, de cómo mover su cuerpo, de cómo pensar en el cuerpo y eso les ha ayudado a presentarse en el Centro Cultural de las Artes hace noviembre y además tienen otras presentaciones a nivel gobierno del Distrito Federal. Sí, se ha presentado. Y bueno, pues el arte es una inclusión dentro de la sociedad porque todo es un derecho, aparte de todo es un derecho que las personas con discapacidad tienen. Y bueno, te decía, ellos han cambiado mucho, son muy felices, esperan con ansiedad esa parte del arte y trabajan en las otras talleres contentos. O sea, me ayuda mucho eso. Y bueno, no solamente tienen el arte, sino también tienen artes plásticas, que las artes plásticas les ayudan también a expresarse, ¿no? Se expresan muy bien en cuestiones de dibujo, pintura. Este, otro día fuimos al Museo de Arte Moderno, hicieron, estaba la exposición de esta, Baro, ¿cómo se llama? Mercedes Baro, no me acuerdo cómo se llama, hicieron el gato en lecho, un gato en lecho y todos, o sea, tú te puedes dar cuenta que a pesar de sus límites intelectuales, hicieron unas figuras en plastilina preciosas, o sea, expresan, expresan. Y esa expresión las hace contentos, los hace felices, y yo por ahí tengo una sobrina que vive en Canadá que dice que ella trabaja con la felicidad dentro del trabajo. Si tú eres feliz dentro del trabajo, trabajas bien. Y bueno, pues sí, sí, sí me ha dado buenos resultados. La felicidad que les hace, que los hace sentir el arte, hace que ellos sean felices. Y el ejemplo tan claro es Fabiola. Fabiola está en la mañana en la escuela desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, pero en la tarde. Trabaja. A las nueve de la noche llega a su casa. Trabaja. 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 Y bueno, platícanos, Fabiola, ¿cómo es tu experiencia trabajando? ¿Qué es lo que haces? ¿Te gusta, no te gusta? Platíqueme. De allá, de Cinepolis, me gusta mucho. Y ahí, ¿no? De ahí yo hago todo, este, que se llama bagret, de este, bagret, este, tapiar, y además de este, para las salas. Y la sala, sala uno, sala dos, y sala tres, sala cuatro. Y ya desde aquí a limpiando, y aquí a las charolas, y ya, de eso ya vení, de 15 minutos para comer, de 15 minutos para ir a trabajar. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando, Fabiola? Este, muchos años. Un año. Decirla. Llevas un año trabajando. ¿Y cómo te has sentido? Yo bien. ¿Qué giro le ha dado a tu vida? ¿Qué cambio le ha dado a tu vida? De esa de mi vida, este, me gusta a mí, tanto a alguien de Cine, porque ahí yo hago todos mis compañeros. ¿Tienen algún convenio con empresas para que los beneficiarios egresando de la asociación puedan trabajar, como en el caso de Fabiola? No, no tenemos ningún convenio. El chiste es de que vamos conociendo, por ejemplo, en el caso de Fabiola, pues un día nos invitaron al cine, una promoción que tenían, y bueno, pues por ahí aparecieron las palabras, y pues como fueron también a la institución a darles una posada, entonces, este, como que ahí conocieron al gerente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí surgió el empleo. No hay ningún convenio con ninguna empresa, porque te digo que muchas veces los papás se encuentran en la negativa de... De no dejarlos trabajar. De no dejarlos trabajar. Y bueno, algunas veces han salido a trabajar y han regresado muy tristes. Esa es la parte más triste que me da a mí dentro de esta sociedad, porque regresan de trabajar. Ya no quieren trabajar porque, ok, las empresas están preparadas para aceptarlos. Es un cambio. Pero las personas que trabajan, que interactúan con ellos muchas veces... No los aceptan. No los aceptan. Un chico que regresó, a lo mejor pueden ser cosas más otros tontas, pero este chico regresó porque se burlaban, porque él iba a la América y sufría. Entonces le decimos, vete a trabajar. No, porque no se portan bien. O sea, ellos sienten cuando son rechazados. Y en ese sentido, señora Josefina, ¿qué cree que le haga falta a la sociedad para erradicar este problema de la discriminación hacia las personas con discapacidad? Ah, para mí, para mí, para mí, es la pregunta. Es muy difícil que acepten a los muchachos. Desgraciadamente, los papás o mamás dicen, no, no, no queremos nada. Y nos ha sucedido, ¿no? Que la gente no quiere, pues, ayudarlos, les tienen miedo. No sé. Es una cosa muy triste. Yo digo que ellos deben de aceptar. Sí, claro. Y en ese aspecto, ¿usted cree que la discriminación empieza desde casa? Ahí es donde realmente empieza esa discriminación, porque muchas veces a la maestra Josefina le pasó con su esposo, en cuando nació Juan. ¡Qué pinto! Y así, tenemos una asociación muchas veces llena de mamás que se hacen cargo de sus hijos, son personas, son mamás, mujeres muy emprendedoras, todas ellas, a pesar de sus limitaciones, están atrás de sus hijos. Y bueno, pues, la colmena ha sido esa opción, ¿sí? Para que tengan una estancia mientras ellas trabajan. Mientras ellas trabajan. Sí. ¿A cuántas personas atiende actualmente la colmena? Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete personas. Sí. ¿Y cuántos compañeros tienes, Fabi? El de los míos, ese de, tiene, ¿qué? No, el de la, este, tengo muchos compañeros. ¿Y ahí donde trabajas, trabajan más compañeros contigo? Ajá. ¿Sí? ¿Cuántos, no? No, ella es única. Ella es única trabajando. Ajá. Ahí. Es una muy buena noticia porque quiere decir que las empresas también están teniendo la apertura para que las personas con discapacidad puedan trabajar y como lo comentan, doña Josefina, como lo comentan, a veces hay que dejarlos volar porque muchas veces la discriminación empieza desde casa y es ahí donde empieza el verdadero problema, ¿no? Amigos de Anunciación TV, vamos a una pausa y regresamos. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Carlos es hijo de Doña José ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se aporta Juan Carlos? Pues muy bien ¿Sí? Sí, es que me ayuda muchísimo Sin él me siento perdida La casa de ustedes es pequeña Pero tiene escalera Es de un departamentito Entonces él Y sube la silla de ruedas Baja En el programa que yo veíamos Como las personas adultas mayores Van sufriendo también esa discriminación Ese abandono social Y hay que resaltar El caso de Juan Carlos Porque Juan Carlos Prácticamente se hace cargo De su mamá De la señora José Que está con nosotros Le ayuda a cargar la silla de ruedas Y en todo momento La lleva, ¿no? De la mano Juan Carlos es el resultado final De 27 años de trabajo de la colmena Gracias a Juan Carlos Existe la colmena Gracias Y él es el resultado final Juan Carlos Se ha ido en todos los proyectos En todos los programas Evolucionando con nosotros Y lo que siempre queríamos Y queremos en la colmena Que no sean unas personas inútiles Sí, siempre Aunque se oye feo Pero es la realidad Muchas veces los tienen ahí como plantitas Y nada más le están dando agua y comidita No, era de que A veces había que meter Este, mano dura con Juan Para que Juan tenía que trabajar Juan es muy buen panadero Ah, ¿sí? Hace pizza ¿Cuál es tu especialidad, Juan? ¿Qué pan es tu especialidad? Vayan, dos ¿Todos? Sí, esa vez Hace pizza, etcétera, etcétera Y bueno Juan es excelente Cocinero ¿Sí? Si tú no puedes hacer unos hot cakes Te los voltea muy bien Tiene la paciencia O hacer un mole No todos tienen esa paciencia De estar moliendo al mole Él es el resultado final Pero bueno La maestra José Pues queda en posibilidad Un poco de Por parte de su columna Y Juan se queda solo Con su mamá Porque por sí Vivían los dos juntos Y bueno Pues ¿Qué te puedo decir? Él es el brazo derecho Sin Juan Pues este No iría yo No iría a la colmena No tuviera esa fortaleza José Porque a pesar de sus ochenta y tantos años Ella sigue Sigue yendo Sigue yendo a la colmena Sigue yendo todos los días Sube las escaleras Baja las escaleras de su casa Y Juan está atrás de él Juan Traele esto Juan está al pendiente de su mamá Claro que ya Ya dentro de la colmena Le damos un poquito más de libertad Y estamos todos al pendiente De la maestra José Pero 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 Juan Dentro de la casa Se levanta Le tiende su cama A la maestra José Porque la cama se queda así Le pone su café Le hace sus quesadillas O sus huevos Etcétera Etcétera Porque ya sabe O sea Y no tan solo Bueno Este ya es el resultado final Pero hay chicos Que ya están Más evolucionados Y pues regularmente Que hay mamás ancianas ¿Qué satisfacción tiene como madre Acerca de De Juan Y todo esto que nos platica La señora Laura Pues lo principal Que por él Existe la colmena Entonces Llevamos ¿Cuánto? ¿Cuál? 27 años Se me olvida 27 años trabajando Oye Juan ¿Y cómo te sientes al respecto Al saber que eres el brazo derecho De tu mamá Y que eres Un pilar fundamental En la colmena? Feliz Bueno Feliz Contento Feliz ¿Y tienes novia Juan? Ya ¿Sí? Ya Ah bueno Les tenemos un chisme Porque hace un momento Estaba con nosotros Fabiola Sagrero Fabiola Sagrero Es tu novia ¿Cuánto tiempo llevan de novios Juan? Como cuatro años Como cuatro años Es importante amigos Gracias a estas historias de vida Es porque Este país Sigue girando A pesar de muchísimas Malas noticias que hay Pero gracias a estas Historias de vida Es por ello Que existen Asociaciones Instituciones Como la colmena Que trabajan en favor De grupos vulnerables Que parecen Olvidados Pero gracias Gracias a personas Que se levantan día a día Trabajando En favor de ellos Es que existen Y es por ello Que existen Para seguir trabajando Y es importante Resaltar toda la labor Que realizan ¿No Laura? Sí Es importantísimo Resaltar esa labor Y bueno pues Aquí hemos trabajado La maestra Josefina Su servidora Juan Carlos ¿Cuántas personas trabajan O están en la colmena? Y estamos Nosotras Originalmente éramos las dos Y trabajamos muchos años las dos Después ya se integraron Dos maestras Y ahorita tenemos Los maestros de arte O sea Y ahorita tenemos Aproximadamente unas Ocho gentes Trabajando en la colmena No que Lo que yo te decía Al principio Es que a veces No tenemos Gente voluntaria Porque 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 queremos Que ellos Hagan el papel De Muchas veces Los chicos Los chicos Se ayudan entre sí Les decimos Muchas veces Cuando están cociendo O algo Ayúdalo Y entonces Los que ya saben más Le ayudan a los que no sé A los que casi no saben Y eso Ha surgido Para que también Juan Ayude a su Sí Ayúdale a fulanito Pues sí Les ayudan Ellos mismos Y pues les tienen paciencia ¿No? Entonces Son excelentes maestros Son excelentes Este Trabajadores Trabajadores Y pues no tenemos Ninguna queja De todo Y son Y en el caso de Juan Carlos Es un héroe De la vida real Para Para doña José ¿No? Sí Es su héroe El señor Juan Carlos Señor Don Juan Carlos Otra cosa muy importante ¿Dónde están ubicados? Estamos en En Casas Alemán Ahí por Este La de la Basílica Adelantito Estamos en Puerto Tampico Y Puerto Ensenada En el centro deportivo Casas Alemán Centro deportivo Aquí en Lecerdan Está en la colonia Casas Alemán Es un centro deportivo Pues que nos fuimos Metiendo ahí alguna vez Y Y ya Ahí nos quedamos Ojalá que nunca Nos corran de ahí De la delegación No Y tenemos Cuarenta y siete años Ahí ya No veintisiete Veintisiete años trabajando Veintisiete años trabajando Ahí este Con Con los muchachos ¿Y cómo se puede acercar La gente en usted? Estamos viendo los datos En pantalla Para que la gente Se pueda unir a ustedes Para que los conozca Pues Sí Ahí nos Nos puede visitar Ahí puede visitar El correo electrónico Mandarnos un correo También tenemos el face Que se llama Escuela Colmena Y nos pueden mandar Algunos mensajes Y bueno Pues es el teléfono De la colmena ¿No? Entonces Pues ahí se pueden acercar ¿Quiénes se pueden unir a ustedes? ¿O cómo pueden llegar a ustedes? Los que quieran O sea En el caso De 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 beneficiarios Pues les hacemos Un pequeño examen Y ahí Sí tenemos Un pequeño requisito Un pequeño Ajá Que no tengan Problemas de agresión Porque si no rompen La armonía De esa felicidad No pero Pero de ahí Son recibidos todos A partir de los 15 años En adelante ¿Alguna cuota de recuperación? Pues es muy pequeñita Es una cuota muy pequeñita Son 100 pesos a la semana Entonces No es nada Entonces Pero eso es Es más que nada Lo que Lo que recibimos Tratamos de trabajar Con proyectos Gubernamentales Etcétera Etcétera Para que Pues ellos También Como te digo Muchas veces Son mamás Que tienen necesidades Sí Y que no pueden aportar Mucho ¿No? ¿Qué proyectos tiene La Colmena Para este 2017? Seguimos con la danza Seguimos con la cocina Seguimos con la serigrafía Seguimos enseñando Este Artes plásticas Seguimos visitando Museos Porque quiero que ellos Visiten los museos Se sensibilicen Un poquito más Y bueno Pues esperamos En días Que los cumplamos ¿No? Señora José ¿Cómo ha cambiado La Colmena En estos 27 años? ¿Qué evolución Ha tenido? Bueno Yo la Lo veo Y no lo puedo creer De veras Ellos Saben Limpiar Mesas El suelo Trapeado Bueno Todo Lo hacen Los muchachos Todo Lo hacen Todo lo hacen ellos Juan Carlos Despídete De la De la cámara Algo que quieras Agregar Enviarle saludos A tus compañeros De La Colmena Saludos 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 a todos De La Colmena Y diles que Se pongan Busos A trabajar Aprender Y a trabajar Amigos De Anunciación TV El tiempo Se nos ha agotado Gracias a Nuestros amigos De La Colmena A Josefina Landero A Laura Salas A Fabiola Sagrero Y al buen Juan Carlos Ortiz Muchísimas gracias Gracias Amigos de Anunciación TV Recuerden seguirnos A través de nuestras Redes sociales Y recuerden Seguir a nuestros Amigos De La Colmena AC Hasta la próxima Si hay soluciones Si hay soluciones Aquí En el portal Informativo De Fundación Para la promoción Del altruismo Institución De asistencia Privada El lado humano Del periodismo Un servicio De anunciación Comunicación Altruista Participa en Facebook Todo México Somos hermanos Y síguenos en Twitter Arroba Somos Guión bajo Guión bajo Hermanos Día Más 생 H� 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 H Há Í Há 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 Há